La lectura es la acción de descifrar por medio de la vista símbolos o letras con significado. Seguramente ha escuchado que la lectura tiene beneficios, ya que adquiere más conocimiento, pero le contamos que también podría ayudarle a su salud. Leer aumenta su agilidad mental. Esta actividad ayuda a la concentración, promueve la empatía y favorece las conexiones neuronales. Además, podría prevenir la pérdida de funciones cognitivas asociadas a la edad. Favorece las relaciones sociales. Según los expertos, la lectura puede generar temas de conversación, lo que facilita las relaciones sociales. Podría ayudarle a generar nuevas amistades. Le parecerá interesante, ya que la lectura ayuda a bajar el estrés y aún más la lectura de novelas. Y si lo hace antes de dormir, tendrá buenas rutinas de sueño. Además, ayuda a su visión y al sistema del habla. Recuerde, la lectura es solamente lo que el ejercicio al cuerpo. Para Frente a la Comunidad, José Cruz.